Amapola Amapola termino el horario de descanso Echale el orégano ahora, yo no voy a hablar más contigo de esto, hablamos en la casa Amapola, hágame el favor de encargarse de los manteles sucios Algunas piezas se decoloraron ¿Pero usted le echó cloro a la ropa? Detergente o... ¡Campesina! Aquí huele muy bien, la calle está podrida Queremos pedirle disculpas por este lamentable accidente No importa, ese ya no me gusta No importa, no importa José Dolores, ¿qué good angel sent you to me? I'm here because my heart told me that Cecilia could need me José Dolores, my beloved José Dolores That would be true to not take place Then trust my Cecilia that it will not take place José, José Dolores Her, not him Her No le eches cloro a la ropa, el sojo de la tela y el color Detergente homo ¿Por qué homo lava siempre blanco? Recuerda que yo soy excesivo con la limpieza ¿Te fijaste en las nuevas lavadoras que sacaron en las tiendas? Nosotros no tenemos dinero para eso ¿Tú la vas a comprar? ¿Con qué? Es que tengo las manos destrozadas Ah, pero para comer en esta casa hay que sacarle sangre a las manos Yo creo que debías hacer un esfuerzo y comprar una lavadora Ah, sí, qué esfuerzo ¿Con qué esfuerzo vamos a trabajar? ¿Con qué vamos a ganar ese dinero? Con el dinero que tienes debajo del colchón ¿Y tú estuviste andando ahí? No ¿No le vas a echar cloro el dinero? No, no, yo estaba tendiendo la cara Pero ese dinero es para mí, para un asunto mío particular Mira, no me eches esto de adentro que pueda teñir la ropa Teñir la ropa Cuidadito con andar reviscándome mis cosas Yo no has registrado nada, te dije que estaba tendiendo la cara PIXEL MUERTO PIXEL MUERTO PIXEL MUERTO 연 soaking limp adelg Gracias.